Miscuac, que es un río en el poniente de la Ciudad de México. Los ríos en general son sistemas socioambientales sumamente complejos y en particular los ríos urbanos tienen asociada una serie de problemáticas como la modificación de sus márgenes o el influjo de aguas residuales que los hacen en particular complejos. Bueno, no obstante esta situación, pueden brindar una serie de servicios ecosistémicos que van desde lo básico como el abastecimiento de agua potable hasta ser parte de la identidad y de las culturas de la gente que los rodea. Desafortunadamente en la Ciudad de México la política respecto al manejo de los ríos ha sido deficiente y desde el siglo pasado a la fecha se han desecado 95% de las corrientes de aguas superficiales dentro de la mancha urbana. Una excepción parcial, pero buena, esto es el caso del río Magdalena. En el río Magdalena, a partir de que hubo un crecimiento urbano explosivo hacia el río, hubo interés por parte de la academia y del gobierno en cambiar esta situación, se encargaron una serie de estudios donde se identificaron qué servicios estaban proveyendo, qué actores estaban involucrados y qué impulsores de cambio estaban causando el deterioro y con base en ello se propusieron acciones de restauración y se implementaron algunas. Lo interesante en este caso es que estas acciones no sólo incluyeron reforestación, estabilización de las riberas o arreglar el colector marginal, sino que también incluyeron acciones de corte social como el instalar casetas de seguridad comunitarias o el dar alternativas de producción sostenible a los agricultores que lo rodean. Sin embargo, el hecho es que la calidad del agua sigue siendo no muy buena en el río, por lo que tampoco se puede hablar de un éxito completo. En otros lados del mundo la situación también es similar. En el río Bronx, en Estados Unidos, en Nueva York, que ya se imaginarán cómo está el proceso de urbanización, fue a partir de esfuerzos ciudadanos por limpiar el río, que comenzó a haber interés por limpiarlo y esto culminó con un plan de acción que ha cosechado grandes éxitos, han recuperado muchas áreas verdes como amortiguadores alrededor del río. No obstante, no se han solucionado las fuentes de contaminación río arriba y la calidad del agua sigue siendo bastante mala, por lo que tampoco se puede hablar de un éxito realmente. Entonces, vemos que debido a una historia de políticas públicas no muy buenas alrededor de los ríos, aquí en la Ciudad de México estos han pasado de ser elementos positivos del paisaje urbano a ser elementos negativos, focos de infección, fuentes de riesgo. En este trabajo lo que buscamos es buscar información diagnóstica sobre uno de estos ríos, que es el río Miscuac, y con base en ello sentar las bases para que se pudiera en un momento dado emprender un proyecto de restauración. ¿Por qué este río? Porque en un estudio de la Pauta en 2010 se detectaron 50 especies de anfibios y reptiles, 62 especies de aves y 16 especies de mamíferos en las áreas circundantes de este río, a pesar del avance de la marcha urbana. Entonces, bueno, como objetivo general teníamos el elaborar un diagnóstico del estado de conservación actual del río Miscuac y su afluente más importante, que es el río Atzoyapan. Para cumplir con este objetivo, establecimos algunos objetivos secundarios que incluyeron realizar una caracterización biofísica del ecosistema de la ribera, para determinar los impulsores de cambio y los actores sociales involucrados y proponer algunas de las acciones que son prioritarias para esta restauración. Nos basamos mucho en una serie de visitas que hicimos a diferentes puntos en el río, en las que se hizo un análisis de calidad ecológica, del que hablaremos un poquito más. Se generó un acervo fotográfico, se buscaron las fuentes de contaminación y se hicieron una serie de encuestas en las que se buscó la percepción de la población sobre la fauna y la flora que rodea el río y sobre el río mismo. Nuestra área de estudio es el río Miscuac. Es el drenaje de una cuenca hidrológica de alrededor de 38 kilómetros cuadrados, que es como cinco veces la superficie de Ciudad Universitaria. Y esta parte de Desierto de los Leones y llega a alta tensión, donde se hunde, se entuba y se junta con el río Churbusco. En rojo está el ramal más largo, que es el río Miscuac per se, y en azul está el río Atzoyapan, que es el otro lugar donde estudiamos. Ya ha habido estudios sobre estos ríos. El primero, bueno, entre los más importantes se encuentran en 1980 uno por Jiménez, que era sobre la hidroedofología del río, sobre las propiedades físicas de los suelos y del río per se y las condiciones que lo rodeaban. También estos dos fueron sobre ríos en el poniente de la ciudad y se enfocaron, el primero, en riesgos, en los riesgos asociados a esos ríos, y el segundo, en qué estado de conservación tenían y en la calidad del agua, que por cierto, en el caso del río Miscuac es muy mala. Y bueno, nosotros establecimos 15 puntos de muestreo. El principal criterio fue que estos fueran seguros. Desafortunadamente, alrededor del río hay lugares no muy seguros para estar, hay colonias muy feas y hay lugares de muy difícil acceso, pero se trató de que estos puntos fueran lo más representativos posibles tanto de niveles socioeconómicos como del estado de conservación del río. Ahora, la primera parte, la caracterización biofísica. Para ello se utilizó el análisis de calidad ecológica propuesto por Encalade Tal para ríos alpinos y lo atractivo de este método es que no requiere mediciones directas de calidad del agua ni meterse al río, sino simplemente observar las condiciones que lo rodean y cómo está la ribera. Evalúa en calidad hidromorfológica tanto la estructura y naturalidad de la vegetación, qué tan conectada está esta, qué sustratos hay en el río, si este ha sido enderezado o todavía tiene meandros, qué modificaciones han habido en las riberas por parte del ser humano, etcétera. Y por el otro lado, evaluar la calidad biológica. Aquí los autores proponen identificar algunos artrópodos para ver como indicadores de la calidad. Nosotros simplemente vimos presencia o ausencia por identificación visual. y esto nos dio una serie de puntuaciones que se acomodaron en una matriz y se pasaron a un mapa. Lo que cabe resaltar de este mapa es la gran heterogeneidad que hay en este ambiente. En la parte más alta de la cuenca se observan tanto el punto mejor evaluado que tuvo 34 de 40 puntos como el peor evaluado que es aquel rojo que tuvo uno de 40 puntos. Más abajo también hay ambientes medianamente bien conservados y otros no tanto. Respecto a la calidad biológica la historia fue diferente. Realmente los únicos lugares donde hubo condiciones suficientes como para que hubiera animales dentro del agua fueron las partes más altas de la cuenca en Desierto de los Leones, San Mateo y el nacimiento del río Atzoyapan. Esta heterogeneidad queda muy explícita en el acero fotográfico que se juntó. Todas estas fotos son de los puntos más altos dentro de la cuenca del lado del río Miscuac. Sin embargo, esto es Desierto de los Leones en un ambiente diverso, un ambiente heterogéneo y hasta allá está una foto del río canalizado en la comunidad de San Mateo donde a partir de unas inundaciones se decidió canalizar el río y con ello perdió completamente sus funciones y su conectividad con el medio. Más abajo en la cuenca también hay puntos como la presa Miscuac donde se ha perdido completamente el río original y otros lugares donde aún hay cierta conectividad y cierta conservación del ambiente de la ribera. Respecto a los avistamientos de fauna de la población se ve que conforme se va bajando en la cuenca cada vez hay una mayor proporción de especies asociadas a humanos y una menor proporción de especies nativas. Es interesante que en la parte más alta estas especies nativas incluyen incluso venado con la blanca, mapaches, linces, todavía se alcanzan a ver. Lo preocupante por otro lado es que en las partes más bajas ese 45% de avistamientos de fauna asociada al ser humano son perros, gatos, ratas y ardillas. Las ratas en particular son un problema que reporta muchísima gente y que se meten hasta su casa. Y respecto a la evolución de la vegetación, algo medianamente alentador es que en las partes más altas de la cuenca una proporción grande de la gente reportó que no había habido cambios significativos en los últimos años de la vegetación, por lo que puede ser signo de que el avance de la mancha urbana al menos se está frenando en alguna medida. Ahora, respecto a los impulsores de cambio, se identificó que quizás el principal, aunque indirecto, es la percepción negativa que tiene la gente del río. Conforme se va bajando en la cuenca cada vez es por la percepción. Sin embargo, bueno, es interesante notar que en las partes más altas del río todavía hay mucha gente que tiene una percepción positiva del río y esto se debe a que todavía le dan un uso, ya sea como una fuente de agua o como una fuente de ingresos en las partes donde el río atrae turismo, es el caso de San Mateo. La percepción negativa por otro lado proviene de que en temporada de sequía más de la mitad de la gente reportó que del río salen olores muy desagradables y en temporada de lluvias hay inundaciones y hay desbordamientos en las zonas aledañas al río. Ahora, respecto a los impulsores de cambio directos, la población identifica que la basura es quizás el impulsor más importante, 63% reporta que la basura es ubico en el río. Sin embargo, nosotros en nuestras visitas pensamos que quizás el impulsor de cambio más importante directo es la presencia de aguas residuales. Estas provienen tanto de drenajes directos que simplemente desembocan al río como de el colector marginal del río que está en pésimas condiciones, en muchos de los puntos que visitamos está roto y está vertiendo todas las aguas residuales al río y por lo tanto esta es una situación que hay que mejorar. Dentro de los actores identificados se tienen a las autoridades que incluyen a las delegaciones Álvaro Oregón y Coajimalpa y bueno, aquí estas influyen bastante porque sobre todo en la zona de Santa Fe todavía hay un desarrollo urbano importante y se están abatiendo zonas de bosque alrededor del río. También se tiene a la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México que es la responsable del mantenimiento de la infraestructura de drenaje y del río per se y se tiene por ejemplo a Corén en la parte de San Mateo que tienen programas de reforestación. En la parte más alta del río se tienen núcleos agrarios del lado del ramal Miscuac se tiene a la comunidad de San Mateo y al ejido de San Mateo que tienen conflictos entre ellas sobre qué atribuciones tienen en las riberas del río, quién se queda con qué ingresos, etcétera. Y del otro lado del lado de Tsoyapan se tiene a la comunidad de Santa Rosa Sochiac. Aquí algo interesante o triste es que los manantiales que alimentan al río Tsoyapan están completamente canalizados y se utilizan para consumo humano y se regresan como drenaje, entonces el río empieza en realidad como un drenaje. Más abajo en la cuenca hay colonias, ya no comunidades y estas contribuyen principalmente con aguas residuales y con también grandes cantidades de basura. Y en la parte más alta de la cuenca también se identificaron algunos actores temporales que incluyen a visitantes que van a Desierto de los Leones y a San Mateo a ciclistas y turistas y también contribuyen con grandes cantidades de basura. Entonces, en resumen, tenemos que los impulsores de cambio directos, el más importante es las agorres ciudades y de entre los indirectos que la población tiene una percepción negativa que por cierto en algunos lugares comentaban las personas que ha frenado esfuerzos comunitarios por limpiar el río por recoger la basura. Entonces, es un impulsor de cambio directo. Ahora, para la restauración es un hecho que no se puede regresar al río a su condición natural entre comillas ni es de sable en realidad. Lo que se busca en una restauración es regresar a condiciones previas. En este caso, los servicios ecosistémicos que se identificaron que están siendo afectados por el deterioro del río. Estos van desde lo más simple la provisión del agua pasando por regulación de incendios, de inundaciones, de enfermedades, del clima. Hasta el hábitat para las especies nativas que aún persisten en estas zonas. Para ello, se identificaron tres ejes de acción fundamentales en los que se tienen que trabajar. Quizás el más importante es el mejorar la calidad del agua. Esto urge que se regularice la situación de toda la infraestructura de drenaje que rodea el río. Y esto puede ayudar a mejorar la calidad del aire, a proveer más hábitat, etcétera. Se tienen que restaurar las condiciones geomorfológicas del río. Se necesitan estudios más actualizados, el último fue, como vieron, en 1980, sobre la capacidad del cauce del río, sobre cómo afecta el proceso de urbanización, la permeabilidad de los suelos y qué cantidad de agua está fluyendo por ese río, para ver qué infraestructura se tiene que actualizar, dónde hay que estabilizar riberas, etcétera, con el fin de evitar inundaciones y permitir que el río persista a cielo abierto y no se tengan cantuaje. Y finalmente, se requiere la recuperación de elementos bióticos. En este caso, es importante recuperar la vegetación que rodea el río y esto, por un lado, provee hábitat para las especies, mejora la calidad del agua, estabiliza el río y cosas curiosas, como por ejemplo, en lugares donde está completamente abatida y simplemente hay pasto Kikuyo rodeando al río, en temporadas secas hay una mayor incidencia de incendios porque el pasto se seca y los causa, entonces la gente los reporta mucho, el recuperar esta vegetación podría ayudar en este sentido. Todo esto, sin embargo, no puede ser posible sin la participación social, ya sea, como se vio en los casos del río Bronx y del río Magdalena, ya sea en un esquema top down, como el caso del río Magdalena o bottom up, como en el caso del río Bronx. Hay que ver qué quiere la gente de su río, qué está dispuesta a dar la gente para recuperar las condiciones del río, para recuperar terrenos alrededor de las riberas. Algo alentador es que el 65% de la gente ubica que la sociedad misma es la causante de la contaminación y de la situación del río y por lo tanto tenemos espacio para trabajar. Otro aspecto importante en el que puede haber participación social es en hacer presión a la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México para que haga su chamba, mejore las condiciones de la infraestructura de drenaje y evite la entrada de aguas residuales. Y también, como se ve en el caso del río Bronx, si no se solucionan las fuentes de contaminación río arriba, poco se puede hacer río abajo. Si no se solucionan los conflictos entre las comunidades río arriba, poco se puede hacer más abajo. Entonces, en conclusión, este socioecosistema del río Miscuac es sumamente complejo, tenemos conflictos de todos los niveles, desde entre vecinos hasta con las autoridades mismas y en tanto no se comienza a solucionar el problema de la calidad del agua, pues poco se puede hacer para mejorar el río. La esperanza es que el mejorar la calidad del agua tenga un efecto de retroalimentación y que entre mejor vea la gente el río, más se quiera conservarlo y así atacamos los dos impulsores de cambio principales, la mala percepción y la calidad del agua. Y con suerte en unos años, pues si se siguen en esta serie de recomendaciones podríamos estar pensando en no tener un río vivo en la Ciudad de México, el río Magdalena, sino tener al menos dos en un dado caso. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Felicidades por un lado, o sea, me parece que el trabajo de ustedes es bastante completo, prácticamente tiene muchas de las cosas que vemos en el curso. Nada más una cuestión en cuanto a lo de restauración. Lo único que sí me preocupó es que ustedes hicieron un sistema, digamos, de evaluación que es subjetivo, que es precisamente depende de quién lo midió, tiene un valor ahí. Ahora, para precisamente los procesos de restauración, acuérdense ustedes que se requiere tener datos, o sea, si no mides no puedes saber cómo está, si hay una cantidad de cuánta materia orgánica, de VO, de Q, etcétera, las poblaciones, en cuánto están, etcétera. Entonces, si quieres intervenir de alguna manera el ecosistema, pues yo supongo esto como un buen diagnóstico, entonces sí tendrían que meterle a la parte de la medición, es mi única comentario. Sí, exactamente justo, es un trabajo diagnóstico y tampoco quisimos meternos en las cuestiones de calidad del agua y de hacer mediciones más precisas, por un lado porque no tenemos un peso, somos estudiantes y tenemos un semestre y por el otro porque eso ya se hizo en el estudio de la PAOT, ya se tienen mediciones bastante precisas sobre la calidad del agua, de hecho, no está tan mal en términos de metales pesados o de ese tipo de contaminantes pero tiene enormes cantidades de materia orgánica y niveles de huevos de elmintos y de varios parásitos pero órdenes de magnitud por arriba de las normas, entonces sí tampoco, o sea, nos quisimos enfocar un poco más en la parte social. Sí, una cuestión, cuando ponen sus autoridades, recuerden que todos los ríos son cuestiones federales, no había ahí a Conagua, Semarnat y hay una cuestión muy importante cuando hablan de restauración con ríos, hay algo que se llama el caudal ecológico, Conagua ya hizo la valorización del caudal ecológico, ustedes pueden entrar a la página de Conagua y pueden bajar todos esos datos, en realidad les da el uso potencial que tiene ya el río con variables de precipitación, temperatura y todo eso, entonces la variable caudal ecológico en cuestiones de este socioecosistema sería muy importante, porque sería la variable más importante para hacer restauración a nivel de cuerpos de agua. Ok, no chocamos, gracias. Una última pregunta. Igual va con relación a la pregunta que acaban de hacerles y mencionas que anteriormente ya se habían tomado los datos sobre la química del agua y todo ello, entonces no creen que hubiera sido también de gran ayuda volverlos a medir, compararlos y de esta misma forma asociar y ver si realmente hay un cambio que se pudiera asociar al impacto antropogénico, me parece que hubiera sido de gran ayuda la investigación, de igual forma comparar las estadísticas de cuánta población había en cada una de las comunidades antes y cuánta hay ahora y lo mismo, el cambio que se tiene y el por qué. Pues sí, o sea, si hubiera sido útil el estudio de la pauta en el que se emitió la calidad del agua es relativamente reciente, eso es de 2010, pero insisto, nos quisimos enfocar un poco más en la parte social, en las percepciones de la gente para ver cómo se puede trabajar con la gente más allá de qué tan mal o bien está el agua porque el hecho es que está pésimo. Bueno, agradecemos su participación, les entregamos la constancia. Aplausos.